Hola, mi nombre es Sara Mintz y quiero contarles una historia acerca de un maravilloso milagro que sucedió hace muchos, muchos años durante el periodo bíblico. En estos días en los que habían reyes, sacerdotes y profetas, la reina Jezabel fue una mujer perversa. Ella ejecutó a todos los buenos profetas que pudo capturar, pero el profeta más importante en aquellos días era Elisha y aunque intentó, no pudo matarlo. Un día Elisha iba saliendo de su trabajo en la escuela de los profetas, iba camino a su casa, cuando de repente... ¡Señor Elisha! ¡Por favor, te suplico que me ayudes! Es mi esposo, él fue alumno tuyo pero falleció y yo estoy repleta de deudas cada día. Ayer el curador llegó a mi puerta para cobrar las deudas. Si no devuelves hasta el último shekel, llevaré a tus hijitos lindos hasta que sean mis esclavos. ¡Ya! ¡Mis hijos serán esclavos! ¡Mis hijos son mi vida! ¡Por favor, ayúdame! ¡Necesito un milagro urgente! ¡Oh, oh! Yo pensé que mi día había sido malo. Pensó Elisha para sí mismo. Dime, señora, ¿qué tienes en la casa? ¡Nada, mi señor! ¡Nada! ¿Estás segura? La pura verdad es que solo me queda una pequeña botella con un poquito de aceite de oliva. ¿Eso puede ayudar? Elisha pensó un poco y le dijo en voz baja. Escúchame atentamente y haz exactamente lo que te digo. Ve donde todos los vecinos y pídeles platos, botellas, frascos, jarras, vasos. No seas tímida. Toma todo lo que puedas encontrar. Después ve a casa y cierra las puertas, las ventanas, las cortinas, las peruanas. Es importante que nadie pueda ver hacia el interior de la casa. Ya saben cómo funciona. Un milagro así necesita mucha privacidad. Después, llena todos los platos con el aceite de la botella pequeña. Pero, mi señor, no creo que sea suficiente. No, no te preocupes. Haz lo que te digo, le dijo el profeta. Aprendan una regla para la vida. Incluso, si un profeta dice algo que le suene extraño, hay que escucharlo. Nuestra viuda hizo exactamente lo que le dijo Elisha. Y luego, sucedió el milagro. La jarra de aceite vierte más y más aceite. Es como si fuera un manantial. ¡Qué montón! Es que no lo puedo creer. ¿Dónde hay más niños? ¿Dónde hay más? No hay más, mami. De repente, el aceite se detuvo. Ay, mi vida. Nunca los voy a dejar. Nunca los voy a dejar. Nunca me voy a separar de ustedes. Nunca. Ya sé lo que están pensando. Esta historia es bonita, ¿no? Un poco como Hanukkah. Un aceite que fue suficiente para mucho más que su potencial. Pero hay un mensaje mucho más profundo aquí. Pueden guardarme el secreto. La mujer es nuestra alma, que viene de un mundo muy espiritual. Y entonces desciende a este mundo donde se le arroja un cuerpo con ego, con orgullo y necesidades. El ego explota la inocencia y la pureza del alma para sí mismo. Y trata al alma como una esclava. Todo lo que tenía, lo perdió. Excepto una gota de aceite, lo esencial, lo más profundo del alma. Y entonces llega Dios y le dice, Alma, no te preocupes. Esa gota de aceite crecerá. Lo único que tienes que hacer es verterla en vasijas, haciendo al bien, cumplir los preceptos. Y así, de esta manera, podrás conectarte conmigo, con ese punto infinito que hay dentro tuyo. Todo lo que quiero es a ti. Resulta que esta no es solo una historia sobre una mujer que vivió hace muchos, muchos años. Esta es una historia sobre mí, sobre ti. Acerca del por qué estamos aquí y qué vinimos a hacer aquí, a este mundo.